Toma ahí, toma ahí Para los que no creían en Nia Yo creía en Nia Yo no, la verdad Hola chicas y chicas Bienvenidos o bienvenidas A un nuevo vídeo Y estamos aquí en Minecraft Con Selinia Hola Hola Pancry ¿Qué se siente al estar yo dentro de ti? Hombre, a ver Si fuera al revés yo creo que mejor, ¿no? En plan yo dentro de ti Pero esto al revés no pasaría Esto Sel, ¿lo has escuchado? Sí ¿Y qué opinas? Pues qué haces Eres tú entre dos hombres ahora mismo Estoy poniendo de nena Oye Oye Pancry Estoy dentro de ti Ay Qué bonita es ¿Qué te voy a parir o qué? Oh, me he caído Si me consigues parir serás el primer hombre que pare a una niña Ah, pues me lo voy a plantear Pero, ¿sabías dónde os he traído? Eh, no A matar Sí Porque soy una Sundere ¿A que sí? Yo, yo soy Yandere ¿Tú eres Yandere o Sundere? Sundere es otra cosa Es que lo has hecho mal Pancry No No es Ah, en verdad Sundere es el chico Sundere es la que guarda los sentimientos Ay, y es Yandere la que mata, ¿no? Sí Yandere es la que mata por amor Claro, entonces Yandere Entonces Ah, claro El Yandere es Simulator Claro, ahora tiene sentido Pero tú no tienes amor ¿Sabes lo que no tiene sentido? Eh Vale, ¿el qué? ¿El qué? ¿Puedo ser cruel? Sí No como la No como tu vida Mira, se ha arrepentido Se ha arrepentido Jo, yo quiero saberlo Dijiste Ah, ahora tiene sentido Y yo voy a decir No como tu vida Esa es típica de mí Es típica Es muy típica Pero bueno Eso, Nia Que además es la primera vez Que vas a jugar a esto, ¿no? Hombre Hombre, hombre Pues seguro que se te da bien No, hombre Hombre Así que venga Vamos, vamos, chicos Vamos Vamos para adentro 4, 3, 2, 1 ¿Qué os pone? A mí me habéis dicho Que hay que hacer ¿Qué os pone? ¿Qué te pone? No le digas que no Inocente Ah, esto es de murder Esto es como Vaya, no ha caído O sea, Nia es inocente Por lo que parece ¿Tú qué eres, Sel? ¿Eh? Ah, yo no he llorado Vale, entonces ¿Qué vas a decir Nia? Esto es como el Harry Maw Eh, parecido Harry Sí, Harry El Harry El Harry El Harry Garrytmo, nene Ya, ya Te he enterado O sea, me he enterado Pero me voy a decir Harry Porque es como Harry Potter Harry Potter Harry Potter El Malfoy, Malfoy ¿Qué es esto de Ronald Cosman? A ver, dame A ver, tienes que conseguir oro Si eres inocente Tienes que conseguir oro Porque cuando llegues a 10 de oro Te dan un arma Bueno, un arco con una flecha Pankri no es inocente Sel, dale a Pankri Pero yo soy inocente Pero si no tengo arma Sí que tiene arma Sel Yo no Sel, sí que tiene arma Porque eres el asesino Puede ser que sí Puede ser que no Entonces vamos todos juntos Porque si no vamos a morir A ver, vamos a morir De todas formas No, que luego viene el Pankri Y nos mata Que no soy yo Hay atracción en plan de ¡PRA! ¿Cuándo te he traicionado? Selene Mines de vencer Estar abajo ¿Lol? ¿Por qué? ¿Mi nacimiento es una traición? ¿A quién? ¿Por qué? El conocerte fue la traición ¡Lol! Mira, ¿tú duermes bien? No, desgraciadamente No, ya sabes A lo mejor es por eso ¡Tengo miedo! Hombre, es que desde que naciste Es mi culpa, ¿verdad? ¡Ay, estoy viendo no con un arma! Ah, no, yo también tengo un arma Vaya tontería ¿Cómo que tengo un arma? ¿Me estás siguiendo a uno? ¿Por qué todo el mundo tiene un arma? Sí, porque me han dado un arco ¿Tan dado un arco? O sea, ya he llegado a 10 ¿En serio? Evidentemente Ya tengo 11 ¿Por qué soy tan lento? Tengo miedo Eso se pregunta a mucha gente, ¿sí? ¿Lento, pero de cabeza o cómo? A ver, ¿en todo? Bueno, pues no ¿Qué más en la cama? ¿Qué más en la cama? ¿Qué más en la cama? ¡Lol, lol, lol! ¡Más 18! El asesino ha estado aquí ¿Dónde ha estado? Pues yo no he estado ¿O sí? ¿Quién sabe? Aquí hay mucha gente Pueden matarme, pero... Oye, aquí hay mucha gente en medio Sí, yo aquí estoy con las people Ah, por cierto Si mata a una inocente mía Mueres automáticamente Oh, vaya, eso es bueno ¿Y si vuelvo a conseguir 10 de dinero? ¿Me dan algo? Eh, otra flecha Es que solo tienes una ¡Ah! Vaya mierda A ver, a ver Tú sabes Tengo miedo El asesino aquí Yo creo que es Sel Sel No Mío, mío, mío Mata a Sel No sé, pero vuelve a tener... ¡Opa! Me han quitado ¡Opa! ¡Opa! Me han quitado Mi... 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 Tu oro Mi dinero Mi oro Mi oro Perro Me han quitado el oro Uy, crees que te había matado ese... Espérate, ¿quién es el...? No sé dónde está el asesino Lo sé, pero lo están haciendo muy mal, eh Eh... Él lo he oído Lo he oído también ¿Cómo que lo oíste? ¿Cómo que lo oyes? Porque cuando muere alguien se oye como un hitmarker en plan... Esto es muy bien... Yo no tengo volumen en Minecraft La hemos cagado He visto una flecha He visto una flecha Este señor está disparando flechas ¿O cómo? No lo sé Uno ha disparado, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¡Aquí ha muerto alguien! ¡Aquí ha muerto alguien! ¡Eh! 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 ¿Es este señor o es alguien que estaba aquí? Sel, no te muevas A lo mejor... No, no, a lo mejor ha muerto porque ha matado a alguien inocente ¡Uh! ¡Uh! Esto está siendo muy sospecioso Tengo miedo Ni así, nos la jugamos y matamos a Sel No, 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 Sel Sel no sabría disparar Ya, también es verdad Y hay dos muertos ahí Olvídate Hmm... 60 segundos ¡Tengo miedo! Y el asesino todavía no ha aparecido No sé, pero que no me esté apuntando no me mola nada, ¿eh? Oye, una cosa Y si a lo mejor el asesino no sabe qué es el asesino, ¿qué? ¿Qué es el asesino? Yo creo que es Yo creo que es ¿Quién? ¡Uh! Es que este... 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 Este ardilla me... Me sale súper mal, ¿eh? ¿Verdad? La ardilla esta no me... No me gusta nada La ardilla o la fresita O la sandía Va a ser la sandía La ardilla Ay, 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 ay Mira, hay que jugar La ardilla me está apuntando todo el puñetero rato Vale, ahora el asesino nos está viendo Pero si es que... Si estamos aquí todos en el medio Sel, no serás tú Tengo miedo Eh... Estoy con la sandía Sel, por favor No me dejes sola Es que me la voy a jugar Va a ser el... Tengo miedo Ni a la asesina ¿Dos segundos? Que yo no soy la asesina Pues no ¿Qué? ¿Qué coño era la asesina, tío? ¿Quién era? ¿Master Ramp? ¿Ese quién es? Sí, yo lo he matado O sea, era el... El chico con la bufanda ¿What? ¿Qué bufanda? Ah, era este, el de aquí El del medio ¿Quién? ¿Dónde estaba... No lo sé ¿En serio? ¿En serio? El que quedaba con nosotras Esté retrasado No mataba, eh No mataba No sé No lo contratarían Pues la verdad es que no O sea ¿Por qué no ha hecho nada? Creo que se han muerto entre ellos Antes que nada Uh, eso suena muy falso Nia ¿Por qué no mientes? ¿Qué intentas? Nia, ¿por qué no ha conseguido lingotes? Ah, conseguido lingotes ¿Has visto cómo lo ha dicho Sel? Lo ha dicho en plan Pues me toca conseguir lingotes Porque si no se van a dar cuenta De que soy yo Ha matado a alguien ¿En serio? Pues yo no tengo nada en la mano ¡Ay, el lingote mío, 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 mío! Déjame el lingote, perro Hmm Hmm Vale, ya sabemos que Sel no es Porque si fuera Sel No hubiera muerto ya tan rápido alguien Sel, por favor, deja de quitarme los lingotes ¡Ay, los lingotes! Ha muerto alguien, eh Ha muerto alguien otra vez ¡Ay, le he quitado los lingotes! Pero mirala que va de las chicas Y yo me los quita todos, tío ¡Ay, que te lo quitan de las manos! ¿Qué más quita el oro? ¡Ale, ya te digo! ¡Ay, la pata, que me ha quitado el oro! ¡Ay, la pata, ya tiene, ya tiene para la flecha! ¡Yo voy a ponerle aquí por su culpa! ¡Ay, la pata, la flecha! ¿Qué hemos ganado? Hola, pues ya está Somos los mejores Pero si no hemos hecho nada No sé quién era el asesino Da igual Librería, esto va de leer Aquí nos tenemos que poner a leer, Nia Yo te dejaré leyendo y morirás La verdad Pero ¿por qué me dices eso? Vale, soy yo al de Mulderer O sea, digo, de Innocent O sea, vaya Me ha tocado algo que no es ni Innocent ni Mulder Vale, detective ¿Qué coño es eso? Que te dan un arco y una flecha directamente ¿A mí no me han dado nada? Que sí, ahora te lo dan ¿Lo dan luego? Claro Hola ¿Y yo puedo matar a Innocentes? Eh, no, mueres Pero tú tienes flechas infinitas Bueno, pero tienes cooldown No, porque yo una vez fui detective y no Sí, pero hay cooldown O sea, en plan de 5 segundos Pancryl, te he perdido, loco Baja por mí No No Ha muerto alguien Es él Mía, es él Porque está callada No 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 Ah, no, creo que te acabo Ah, que está dentro Tío, que ha muerto alguien Y no veo al señor que los ha matado, tío Parque Mía, rayada aparte uno No soy yo Vale, está por aquí Está por aquí Solo es por aquí Quiero encontraros, tío Quiero ayudar Ay, creo que es este Creo que es este ¡Ah, te lo he muerto sola! ¿Quién te ha matado? ¿Cómo has muerto sola? Me he caído ¡No, me ha matado! Es el chico Chico con su adera azul Mía, chico con su adera azul ¡Ese! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Tío, pa' que... La peor detective de la historia Es que me dice Con su adera azul Lo tengo al lado Lo tengo Malísima No sabía que tenía una espada, tío ¡Soy nueva! Eres la mejor, mía Eres la mejor Yo pensaba que me ha tomado con arco ¿Se ha tocado? Me ha tocado un poquillo Soy inocente Uh, Cel, eres tú Eres tú la asesina ¿Pero por qué desconfías de la gente tanto? Páncreas Porque es que Cuando menos te lo esperas Es cuando la asesina Yo estoy siguiendo al de la cabeza Azul Hola, Cel, ahora te sigo a ti Hola El de la cabeza azul Sí, sí, sígueme, Nia Sígueme Vaya Para ser tú Machanga ¿Quieres tú? Le digo a Páncreas que eres tú Vaya Y te mata él Y ganamos ¿Cómo sabes que soy el detective? No, pero da igual Si no eres el detective La mata así Ya está ¿Qué haces? ¿Por qué le pegas al chico? Se le ha pegado a uno ¿Se le ha pegado a uno? Sí, pero es un puñetazo Era para ver si reaccionaba Es el puñetazo asesino Oye, pero porque no hay ningún lingote, tía Ay, lingote, lingote Me lo han quitado de la mano Ah, que se lo quitan de las manos Oye, decidme que es el asesino, porfa No sé, pero hay uno que está secuestrando lingotes ¿En serio? Secuestrando, o sea, les pone los atas Bueno, los atas son tus fantasías sexuales No, no, no Oye, Cel, ¿te gustan esas cosas? Que sepan que a mí me llaman Christian Grey Corre, niña ¿Quién? ¿Qué niña? ¿Qué niña? Morí Niña pelirroja Pelirrosa, pelirrosa Corre, niña Pelirrosa, voy, voy Tengo algo La pelirrosa, hija Madre mía Vale, 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 vale La veo, la veo Ven para acá La he perdido Mira, la, qué fea No me gusta la cara que tiene ¿Dónde está? Está aquí, la veo La veo Niña, métete Niña Que no tengo nada para pegarle César Dale, dale, duro, dale, duro, dale Pues niña ha muerto, ¿no? Está ahí Que voy a morir yo Yo estoy aquí Ay, que no la ha matado Ay, que no la ha matado Ay, que viene ¡Que viene! ¡Que me ha matado Paco! Niña, coge el arco Niña, agárralo Niña, sálvanos ¿Cómo cojo el arco? Pues te tienes que ir ahí encima ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yña lo mejor! ¡Esa es! Niña, niña Toma ahí, toma ahí Para los que no creían en Niña ¡Pum! Yo creía en Niña Yo no la verdad Bueno Oh, vaya Esto No soy el asesino Vaya Yo tampoco No, no ¿Verdad? ¿Qué sabe? Que yo soy el asesino Pues he dicho que no Eso es porque es él Niña Corre ¿Cómo que eso? Porque es el Niña Corre ¿Qué? No, no No ha sospechado de mí Eso es que es él ¿Yo cómo voy a ser? ¿Hola? Él, quédate quieta Vamos a ver ¿Cómo voy a ser yo? ¿Qué haces? ¡No! ¡Niña! ¡Selvia! ¡No pié a mentir! ¡No sabía que era Pankri! ¡Yo sabía! ¡Pero cómo voy a ser yo! ¡Selvia! ¡Pille a mi erco! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo me voy Yo Me sigue, no Niña Mira, ya te has pillado Pankri Ya te has pillado ¡Pum! ¿Cómo que me han pillado? Si estoy matando a alguien ¡Me mató a todos! ¡Pum! 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 Mira, ahí está ¡Pum! ¡Pum! Con la espada, ¿sabes? Pasa de la vida y todo Si es que pa' qué Pa' qué ocultar Tengo miedo Tengo sed de sangre Sel, o coges el arco La caga Sigue pa'lante Mira, mira, que le doy Sigue pa'lante Sigue pa'lante Ahora, izquierda, izquierda, izquierda Sel, sigue pa'lante Sigue pa'lante ¡Ahhh! Te han quitado el arco Pero, sí, está aquí Lo estoy custodiando yo Ven para acá Mira, mira, mira Mira, mira ¿Has visto esto, niña? Mira ¡Amos amigos! ¿Cómo que seamos amigos? Sel, confía en ti Sel, confía en ti Corre Secuestra Ehmm Oros Ah, no tengo, tengo Es que no hay oros ¡Es que puede disparar a mi familia! Claro, puedo lanzar el cuchillo O sea, ahora mismo me queda Sel Y dos más Vaya Vancri, yo te quería Sel, está en medio Sel, o sea, está Me va a salir contigo ¡Jajaja! Esta arriba, Sel Esta arriba ahora Sel, corre Y esas técnicas, Sel Que utilices Ahora ha bajado, Sel Ahora ha bajado Corre, Sel Corre, Sel Corre, Sel Corre, coge el arco Y vete, 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 vete Súbete, quita, 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 quita ¡Datelo a vueltas y pelea! ¡Datelo a vueltas y pelea! ¡Quieta, quieta! ¡Esperale, espérale, espérale! ¡Esperale! ¡Toma! ¡Había dado, casi! ¡Estaba en tu terreno, Ser! ¡Cómo has hecho eso! ¡Vaya! ¡No sé! ¡Vaya! ¿Y ahora dónde está el que quiera? Creo que disparé después, ¿no? ¡Sí! ¡Eres muy lenta! ¡Hija mía! ¿Para qué mentir? ¡Eres demasiado lenta! Yo no sirvo para carnes ¡Oh, vaya! ¡Eh! ¡Oh! Mira, lo estoy viendo, lo estoy viendo ¡Venga, corre, pancreas! ¡Tú puedes, corre, pancreas! Mira, mira, lo voy a hacer súper épico ¡Plan, pom! ¡Boo! ¡El agrado! Oye, ¿dónde están los aplausos? No hay aplausos, no seas... Pero, pero amigas... Matado ¿Por qué? Eso no lo hacen los amigos ¡Amigos! ¡Ja, ja, ja!